Si ya supiera la fuerza de su mirar Comprendería el mal de mi corazón Si mal hiciera tantico de mi querer Se me saldría un poquito de mi dolor La coscojina me da como por llorar Como queriendo olvidar esta pena y este amor La coscojina me da como por llorar Como queriendo olvidar esta pena y este amor Y si supiera lo duro que fue callar Por tantos días de fuego de mi pasión Comprendería la tristeza que me da Cuando el recuerdo se mete en mi corazón La coscojina me da como por gritar Para poder aliviar esta pena y este amor La coscojina me da como por gritar Para poder aliviar esta pena y este amor Si ella supiera lo duro que fue para ti Habiendo estado tan cerca de su querer Comprendería lo triste que es un amor Que cuando nace ya se tiene que perder La coscojina me da como por reír Pretendiendo confundir esta pena y este amor La coscojina me da como por gritar La coscojina me da como por reír Pretendiendo confundir esta pena y este amor Así es la vida pues todo vino a pasar Tan de repente que de pronto me sentí Como embrujado por esos ojos de sal Que me han tenido casi a punto de morir La coscojina me da como por pensar Como hacer para olvidar esta pena y este amor La coscojina me da como por gritar La coscojina me da como por pensar Como hacer para olvidar esta pena y este amor La coscojina me da como por pensar La coscojina me da como por pensar Gracias.